Para mostrar que la rueda es inofensiva, yo mismo voy a comer una Eh, no tiene nada ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Oh, Dios mío! ¡Me está cortando las extrañas! ¡Ay, ay! Oye, Krusty, esa rueda no era de metal, era una rueda de cereal Es veneno ¡Hola! Soy Krusty, el hombre de las pizzas Bueno, son cuatrocientos dólares Oye tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo? Ah, está pasando uno viejo. Nadie se da cuenta. Oh, niños, no se alarmen. Pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina. Crusty, ¿alguna vez había visto a este supuesto genio de la animación? Sí, señor. ¿Qué dice? Me dio un par de bizcochos por pintar mi cerca y nunca terminó. Eran bizcochos rancios. Pintar mi cerca. Obrígame. Recuerdenme mi bizcocho. ¡Orden, orden! No nos importan sus bizcochos. Espectáculo de medianoche de Crusty, solo adultos. No quiero herir sensibilidades, pero... ¿Podemos hablar del herpes? Herpes, herpes, boberpes, banana fan, boberpes, herpes, herpes, herpes... ¿Saben qué tiene Gorbachev en la cabeza? Herpes, créanme. ¿Alguien tiene aquí herpes? ¿Eh? ¿Eh? Son el peor público que he visto. ¿Y tú, el peor comediante que he visto? ¡Perfecto! Entonces vamos a quedarnos callados los próximos 90 minutos. ¡Perfecto! Hola, ¿quieren ventriloquismo? No, pues miren esto. Hola, Bermundo. Te tengo una adivinanza. ¿En qué se parece un cuervo a un grano? No sé. ¿En qué se para...? Oigan, eso muñeco no hace nada. No está vivo. Está muerto. Hola, muchachos. Vine a... Veo que están ocupados. Vuelvo luego. ¡Ay! Estoy viendo doble. ¡Cuatro Krusty! ¡Krusty! ¡Ay, gracias! ¡Adiós! ¡Viniste a salvarme! Sí. Así es. Mis disculpas a usted. Por poco cometo un grave error. Adiós, amigo Krusty. ¡Momento! No puede matarlo si no sabe cuál es el Krusty de verdad. De Trin Marín, de Doppi, güey. Pucar, Magda y Trin, güey. Estoy confundido. ¡Eres miedo, Krusty! Maldita sea. Ahora volverán a sus ciudades y harán fiestas de niños, anuncios y todas aquellas tonterías que yo ya no hago porque soy el director. Y ahora vengan por sus alcancías. Digo, por sus diplomas. Este es el día más feliz de mi vida. ¡Nada! ¡A mí no me das toques! ¿Ah, no? ¡No! Bueno, niños, aquí es donde veía a Tommy Daly. Pero ahora están en el programa de Gabo. Así que aquí están los favoritos de Europa Oriental. ¡Obrero y parásito! ¿Qué rayos es eso? Crusty, tu cirugía plástica está completa Ahora voy a quitar los vendajes y voy a ver a una persona diferente de la que entró aquí ¡Soy exactamente igual, estúpido! ¡Ah, tonterías, Crusty! Te ves diez años más joven con esos senos ¿Que yo me estoy quejando de los senos? ¡Te dije pandanés! Perdón, señor, es que ya se había acabado ¡No el acabado eres tú! ¡Lárgate! Trágicas noticias hoy 120 muertos en una marejada en Cualala... ¿Qué? Cualala... En Francia ¡Éntrale! ¡Éntrale! Maldita sea, ¿dónde voy a conseguir pandanés? Aquí hay uno, Crusty, tómalo ¡Dame, dame, dame! Este es pandanés ¿Dónde había? Se lo robé a Kent Brockman Perfecto ¿Ya la había tocado? No Bien hecho, muchacho, ¿cómo te llamas? Soy Bad Simpson, yo te salvé de la cárcel Y te reuní con tu padre perdido No sé Yo salvé tu carrera, viejo ¿Recuerdas el especial de regreso? Bueno, sí ¿Qué me has dado últimamente? Tu pandanés Nunca lo olvidaré, muchacho Bueno Aquí seguimos 346 horas consecutivas Solo por un encantador niño Que no me deja parar Pero bueno Vamos a ver si Mel Patiño Tiene otra de esas pastillas Que quitan el sueño Y reaniman ¡Ese!